Desde el punto de vista histórico, el reino de Dios expresa su señorío y soberanía en la historia, que se manifiesta en un movimiento progresivo que va desde los comienzos de Abraham hasta su hora como una totalidad, y que lleva directamente a Jesús. Es una soberanía entendida en sentido cósmico universal, proyectada sobre la esperanza del futuro, manifestada en el culto del templo, expresada en el rezo diario del Semá, Israel como un reconocimiento del señorío de Dios, que a través de la acción del orante entra en el mundo. Por eso Jesús fue un israelita de verdad, y al mismo tiempo fue más allá del judaísmo en el sentido de la dinámica interna de sus promesas. Paradójicamente el mensaje de Jesús acerca del reino recoge afirmaciones que expresan la escasa importancia de este reino en la historia. Nos habla del grano de mostaza, de la simiente, la cizaña, y así mismo cuando habla del reino de Dios, lo compara con un tesoro escondido en el campo, la perla preciosa, el reino que sufre violencia, a lo que Jesús llama reino de Dios, reinado de Dios, es sumamente complejo, solamente captado todo el conjunto, podemos acercarnos a su mensaje y dejarnos guiar por él. El mensaje de Jesús está lleno de claves secretas. El reino vendrá sin dejarse ver, sin anunciar que está aquí o allí, pero el reino está en vosotros. Por este motivo se tiende a interpretar estas palabras como palabras con las que Cristo se refiere a sí mismo. Él, que está entre nosotros, es el reino de Dios, solamente que no lo conocemos. La nueva proximidad del reino de la que habla Jesús, y cuya proclamación es lo distintivo de su mensaje, reside en él mismo. A través de su presencia y actividad, Dios entra en la historia aquí y ahora, de un modo totalmente nuevo. En él es ahora Dios el que actúa y reina, desde el modo divino, sin poder terrenal, a través del amor que llega hasta el extremo, hasta la cruz.